¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, hoy lunes 12 de octubre de 2020. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina, me siguen desde Twitter, el nick es arrobaarielmcor, en Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast, nuestro sitio web infosartel.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo y hoy tenemos varias cosas para comentarles, con lo cual vayamos a los títulos. Se filtran los valores del iPhone 12, Samsung lanzará su próximo micro Alexinus 1080, revisión, todo sobre el Motorola Edge. Tenemos la fecha ya programada del Huawei Mate 40, Google disponibiliza su versión Gmail Go, Podcast de Ingeniería Inversa número 62, Cami y su reseña del libro de los 7 maridos de Evelyn Hugo. Apple descartaría la pantalla con 120 Hz por el consumo de batería elevado. Nueva apariencia para lo que sería Google Meet en Android. Vivo y su smartphone con cámara de selfie desacoplable. Y Microsoft permite que sus empleados trabajen desde su casa de forma permanente. Y por último, OnePlus 8 y 8 Pro se actualizan a Android 11 con Oxynos 11 también en su versión. Bueno, interesante, tenemos varias cosas para contar. Recuerden siempre que Radio X sale de lunes a jueves, el día viernes no salimos con programa, pero en este fin de semana, o sea, el día viernes tuvimos el especial, el Podcast Review del Motorola Edge. Así que bueno, tenemos también un informe. Y hoy en Argentina es feriado. Con lo cual trabajé, pero no trabajé, digamos, de forma desmedida. Estuve publicando notas, obviamente si se habrán fijado en el blog hubo notas también publicadas. Y lo que les iba a contar es que bueno, que no hice encuesta. O sea, no hice encuesta. Así que mañana seguimos con la encuesta de la semana. Así que bueno, estén atentos a todo eso que lo venimos haciendo de forma constante. Los valores del iPhone 12. Según Khan desde Weibo, corrobora informes en donde se va a ver cuatro modelos. Esto ya lo sabíamos, el iPhone 12 mini, el iPhone 12, el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max. O sea, cuatro teléfonos diferentes. ¿Cuánto estaría más o menos el valor de cada uno de ellos? El iPhone 12 mini de 5.4 pulgadas en un precio inicial de 699 dólares. Según el informe, el teléfono sería negro, blanco, rojo, azul y verde. Con opciones de almacenamiento de 64 y de 255. Arranca el de 64 en 699 dólares. A ver, son valores filtrados, no son valores oficiales. Así que esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué más? El iPhone 12, el común de 6,1 pulgadas. Supuestamente comenzaría su valor en 799 dólares. Con colores en negro, blanco, rojo, azul y verde. El de 64 gigas sería de 799. Viene uno de 256. Estaría disponible el 16 y 17 de octubre. El iPhone 12 Pro de 6,1 pulgadas también. En un valor de 999 dólares. Vendría en color oro, plata, grafito y azul. Y la capacidad de almacenamiento varía de 128 a 512. Del 16 al 17 de octubre sería la fecha. Y por último me falta hablarles del iPhone 12 Max. Que sería un teléfono de 6,7 pulgadas. Vendría en color dorado, plateado, grafito y azul. 128 y 512. Y el lanzamiento de este dispositivo sería... Comenzaría a partir del 13 o 14 de noviembre. Como habrán visto, las fechas cambian bastante. Dependiendo justamente de esto. De lo que tiene que ver con las fechas por la pandemia. Mañana se va a hacer el evento de Apple. Así que vamos a estar en línea siguiéndolo. Así que le estaremos comentando en el transcurso del día. Y vamos a tener un informe completo en el día a la noche. Hablándoles y contándoles las novedades. Samsung y su nuevo micro. O mejor dicho, su próximo micro. El Exynos 1080. Un investigador de Samsung dio a conocer los primeros detalles al respecto de este micro. De 5 nanómetros. Aunque no se conoce mucha información al respecto. Se sabe que va a ser más rápido que el 875 de Snapdragon. Que el Kirin 9000. Y el A14 de Apple. O sea, sería más rápido. El Exynos 1080 contaría con un núcleo Cortex A78. Reemplazando el 77. Según los números oficiales. El A78 funcionaría con 2,1 GHz de velocidad. Puede ofrecer un 20% más de rendimiento. En la parte envolvente. Y un A77 de 2,3. El chip funciona un poco mejor que lo que sería el 980. Se ejecutó en núcleos más de menos velocidad. Después la parte del GPU estaría orientado a un Mali G78. Modificando al G76. Que sería el anterior, el 980. Esta información fue revelada por el Dr. Pan. Su abuelo. Director del Instituto de Investigación de Semiconductores de Samsung. En China. El anuncio completo debería llegar pronto. Y los primeros teléfonos estarían el año próximo. Así que bueno. Estaremos atentos a la información que se vaya dando. Pero bueno. Ya tenemos alguna información sobre el próximo micro. Que seguramente va a tener muchísima, muchísima potencia. Y como les había prometido. Como les conté recién. El día viernes subí la revisión completa. Del Motorola Edge. Este dispositivo con curvas en los costados. Bueno. Un equipo que la verdad me pareció muy interesante. Tienen el informe completo. Tienen el unboxing. Tienen la prueba de cámara en video en 4K. Tienen formatos y funciones del equipo. Los detalles técnicos del mismo. Lo bueno. Hay imágenes capturadas también con la cámara. Lo bueno del equipo. Lo malo del equipo. La puntuación que le dio un 8.50. Con Antutu me dio 304.331. Me dio en batería. Lo que sería pantalla. 8 horas 9 minutos. Y 60 horas de utilización de dispositivo. El equipo cuesta en Argentina 74.999 pesos. En Brasil 5.499 reales. En España 549 euros. En México 15.999 pesos. Y en Estados Unidos 499 dólares. Un teléfono que viene con 5G. Y que tiene muy buenas prestaciones. Lo tuvimos. Ya lo hemos devuelto. Así que no podemos responder más nada. Del equipo. Porque ya lo hemos devuelto a la gente motorera argentina. Que gentilmente como siempre nos prestan. Todos los dispositivos que salen al mercado. Y después hablemos del Huawei Mate 40. Que ya tiene programada. De forma oficial. La fecha de lanzamiento. Que sería el 22 de octubre. Esto se publicó en Weibo. Un mismo ejecutivo y director. El CEO Richard Yu. Ha publicado en Weibo. La fecha del Mate 40. Que se va a llevar a cabo el 22 de octubre. A las 14 horas. Horario chino. Obviamente. Además. El señor Yu. Habló y mostró un teaser. Muy corto. Que incorpora un ojo iris. Y bueno. Se puede ver alguna de las funcionalidades. Según la certificación MIT. Habrá un total de 3 modelos. El Mate 40. El Mate 40 Pro. Y el Mate 40 Pro más. Serían los mismos. Y traería un microprocesor Kirin 9000. De 5 nanómetros. Con un modem 5G integrado. O sea. Más información. No tenemos. Pero la verdad que es bastante realmente. O sea. Es buena información. Y por otro lado. Tenemos de Google. La versión Go. De Gmail. Es una versión Go. Recuerden. Son versiones reducidas. De aplicaciones. Disculpen. De aplicaciones. Es un poco la ranta. La tengo media molesta. De Gmail Go. Son aplicaciones. Más reducidas. En tamaño. Con algunas menos funcionalidades. Para poder correr. De una forma mucho más rápida. En teléfonos. Con menos prestaciones técnicas. Bueno. La gente de. La XDBA Developers. Es el que. Ha publicado la información. Y muestra. Una interfaz sencilla. De la misma. En donde se puede utilizar. Sin ningún tipo. De problemas. La versión Go. En todo el mundo. Así que bueno. La pueden instalar. Ya. No solamente. En los dispositivos. Que son Android Go. Sino también. En los dispositivos. Que son Android convencional. Y por otro lado. Tenemos a nuestros amigos. Tanto a Ferdor. Como a Juan Kuntari. Que han grabado. Un nuevo episodio. De Ingeniería Inversa. Número 62. Hoy hablamos. De Mega Buscadores. Es el título. Del día. Así que bueno. Los invito. A que lo descarguen. Está publicado. Como siempre. En digamos. En Spotify. O en Anchor. Y en cualquier lado. Cami también. Reseñó. Un nuevo libro. El libro. Se llama. Los Siete Maridos. De Evelyn Hugo. Es un libro. Digamos. Interesante. Que bueno. Para los que les gusta. La literatura. Está publicado. En InfoCertec. Y está publicado. En su canal de YouTube. YouTube.com. Barra Los Mundos de Cami. Ahí bueno. Pueden encontrar. Todas las reseñas. Que viene haciendo. En la semana. Y no se olviden. Ya que hablo de Cami. No se olviden. Que está sorteando. Un Roku Premier. Desde su cuenta. En Instagram. Para Argentina. Recuerden. Que tienen que seguirla a ella. O sea. Tienen que seguirla a Cami. En su usuario. De Instagram. Ahí les digo bien. El usuario. Porque tengo una duda. Tiene dos usuarios. Entonces. No quiero. No quiero hacer lío. El usuario de Instagram. De ella. Es Cami Abril C. Cami Abril C. Entran a Instagram. A Cami Abril C. Y ahí van a encontrar. El formulario. Que tienen que completar. Y están participando. Por un Roku Premier. Esto después les voy a poner. El enlace. Para que lo puedan ver. Pero bueno. Es interesante. Para que los que lo quieran. Están interesados. Pueden concursar. Apple descartaría. La pantalla. De 120 Hz. Por una cuestión. De consumo. De batería. Elevado. Y bueno. Esto es algo. Que se viene. Dando. En muchos dispositivos. Los 120 Hz. En pantalla. 90 Hz. Sería. Hoy por hoy. Cualquier teléfono. Que tenemos. Para que. Tengan una idea. Tiene 60 Hz. En pantalla. En. Digamos. En refresco de pantalla. Cuando lo subís. A 90 Hz. Obviamente. Es más refresco. Y lo que hace. Es. Digamos. Las imágenes. De una manera más fluida. 120 Hz. Es mucho más. Recuerden. Que los monitores gaming. Llegan a 150. 160 Hz. En este caso. Un teléfono. A 120 Hz. Como el Samsung. Que estoy haciendo. La review. Del Samsung Galaxy S20 Ultra. Que tiene 120 Hz. Realmente. Permite jugar. Y permite. Ver. Todo el escroleo. Digamos. De las imágenes. De una manera mucho más fluida. Corre la pantalla mucho mejor. Pero. ¿Qué sucede con Apple? Apple. No maneja muy bien. El consumo de batería. Y si le llega a poner 120 Hz. Y si le llega a poner 120 Hz. A la pantalla. Lo que va a hacer. Es consumir muchísima batería. Entonces. Lo que dijo es. Dejo de lado el 5G. O dejo de lado los 120 Hz. Supuestamente. Lo que deja de lado. Es los 120 Hz. Y el 5G. Lo tiene incorporado. En los cuatro modelos. Que va a estar lanzando mañana. ¿Se entiende? Esto es así. Lo que está pensando. Ambos. O sea. Tanto 5G. Consume más energía que 4G. 120 Hz. Consume más energía que 60 Hz. Y bueno. Es normal. Se decantó directamente. Por poner. Una. Por poner. Un modem 5G. En los dispositivos. Y de esa manera. Poder avanzar. En nuevas tecnologías. Que se pueden utilizar. En todo el mundo. Y dejo de lado. Los 120 Hz. Así que bueno. Eso para tener en cuenta. Nueva apariencia. De la aplicación. De Google Meet. En Android. Bueno. Inclusive. Google Meet. Ahora en Android. Permite. Para el que no lo sepa. Permite. Ustedes abren. Desde la pantalla. O sea. Desde el mismo Gmail. Tienen la función de abajo. Esperen que lo voy a abrir. Porque. Siempre me gusta. Cuando cuento algo. O sea. Me gusta. Contarlo. De una manera. Que quede más. O sea. Digamos. Lo esté probando. Directamente. Me parece. Mejor forma. Que estar hablando. La memoria. Cuando ustedes abren Gmail. Tienen abajo. Dos opciones. Tienen una opción. Que dice correo. Y una opción. Que dice reunión. Cuando ustedes tocan reunión. Les dice. Unirse a una reunión. Unirse a un código. Nueva reunión. Si ustedes se unen a una reunión. O les aparecen las reuniones. Que están previstas. En el calendario. Ya puestas las reuniones. Que están previstas. Que ustedes se vayan a sumar. Cuando se suman. A esa reunión. Tienen la posibilidad. Voy a sumarme a una reunión. Que tengo prevista. Para el día de mañana. Lo vamos a poner. Unirme. Y lo que tienen. La posibilidad ahora. Google Meet. Es este. Es. Bueno. Esperen. Que les vamos a decir. Sin. Bueno. Permitir cámara. Vamos a permitir cámara. Vamos a permitir micrófono. Permitimos. Ok. Ahí permite micrófono. Ahí estamos. Y ahora le vamos a decir. Que se sumen. Bueno. Tengo que ingresar. Me tienen que habilitar del ingreso. Bueno. Cosas que suelen suceder. Me está pidiendo. Para poder ingresar. A ver. Lo que tiene ahora. Que me pareció fantástico. Es. La posibilidad. De compartir la pantalla. Es decir. Ustedes pueden compartir. La pantalla del celular. Y digamos. Vieron como se comparte. La pantalla de una computadora. Bueno. Se comparte también. La pantalla del celular. Y todo lo que están haciendo. En el celular. Automáticamente. Lo están viendo. En el. En el. En todos las demás personas. Que están sumados al Google Meet. Bueno. Esto es una de las cosas. Que está disponible. Está disponible. En todas las versiones. En Essential. En la parte. Business. Starter. Business Standard. Business Plus. Enterprise Essential. Bueno. Todas las opciones. Ahí están disponibles. Esto es un poco. Lo que ha puesto. Y digamos. Implementó. Mejores. Opciones. En velocidad. Seguridad. Digamos. Este también. Tendrá el mismo aspecto. Que en una experiencia. En una reunión. De la aplicación de Gmail. Es un poco. Lo que está incorporando. Así que. Los invito. A que lo prueban. Y disculpen. Que acabo de hacer la prueba. Y bueno. Obviamente. Del otro lado. Me tienen que aprobar el acceso. Porque. Está pautada la reunión. Para mañana a la mañana. Y bueno. Estoy probando una reunión. Que está pautada. Para mañana a la mañana. Y bueno. No estoy pudiendo ingresar. Así que no. No pude. Capturar. O sea. Ver la pantalla directamente. Para poder contarles. Pero bueno. Quédense tranquilos. Porque ya lo he probado. Y funciona de esa manera. Y por otro lado. Algo que me llamó muchísimo la atención. Y que. Está muy bueno. Vivo. Es una empresa. De smartphone. De fabricación de smartphone. Que digamos. Es muy innovadora. Fueron los primeros. Que pusieron lector de huellas. En pantalla. Así. Para que tengan una idea. Fueron los primeros fabricantes. Tienen la innovación. En la. En sí. En el ADN. La tienen. Y ahora. Lo que han sacado. Que es. Este es un prototipo. Pero seguramente. Va a estar disponible. Es. Un equipo. Con una cámara. Doble de selfie. Que está. De la parte. Digamos. Este. Es. Periscopia. La cámara. Pero cuando tocas el botón. Y sacas la cámara. Queda en el teléfono. Pero si querés. Por una especie de. Conector de imanes. Se desconecta. La cámara del teléfono. Se saca. La cámara de selfie. Del teléfono. Y la podés ubicar. En cualquier otro lado. Y bueno. Funciona. De forma inalámbrica. La cámara. Contra el teléfono. Y te está. Digamos. Haciendo una videoconferencia. Y vos. El teléfono. Lo tenés en la mano. Mientras tenés la cámara. Puesta en un lado. Y te está enfocando. Y no solamente eso. Sino que podés poner la cámara. En algún lugar específico. Para sacar una foto grupal. En selfie. A ver si se entiende. Igual les voy a poner el enlace. Para que vean los videos. Porque subí los videos. En InfoSortec. Para que vean los videitos. De cómo funciona esto. Vos podés poner. La cámara. En un costado. Y manejas. Desde el teléfono. El. Digamos. El. 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 De la cámara. O sea. Para poder activar la foto. Y estás viendo directamente. En la pantalla. Lo que se está. Tomando de otro lado. O sea. Puede estar. Para que tengan una idea. El sensor. Los sensores. De la. Que tiene un gran angular. Además. Los sensores. De la cámara. Pueden estar separados. Del teléfono. Tienen un sistema de imanes. Que cuando tocas el botón. Sale la cámara periscopia. Se puede quitar. La cámara periscopia. Del dispositivo. Se puede apoyar. En cualquier lugar. En cualquier superficie. Y tomar cámaras. O utilizarlo como video filmadora. Sin ningún tipo de problemas. Esto está publicado. Hoy en InfoCertech. Así que. Después. Les paso el enlace. Para que puedan ver los videitos. De cómo funciona. Porque es mejor verlo. De una manera. Que no estar explicándolo. A veces. Se complica un poco. En palabras. Explicar. Así les. Microsoft. Permite que sus empleados. Trabajen desde su casa. De forma permanente. Aunque. No siempre. Será posible. Y no siempre va a ser posible. Por una cuestión lógica. Si están trabajando. En un laboratorio. En donde se desarrolla hardware. Como en el caso. La Surface. Por ejemplo. Por decir algo. Algo. Todas las personas. Que estén trabajando detrás. La Surface. Van a necesitar estar en el lugar. O sea. No van a poder trabajar. De forma remota. Pero si no. Microsoft. Los va a dotar. A los empleados. Para que trabajen. Un 50% de su casa. Y un 50% de las oficinas. Y en algunos casos. 100% en sus casas. Y en algunos casos. No van a poder trabajar. Desde sus casas. Es un mix. Bastante variado. Que la empresa está probando. Para lanzar. O sea. Ya directamente. En Estados Unidos. Al menos. Digamos. La prueba. Y el sistema. Va a empezar a funcionar. En Estados Unidos. Y esto lo comunica. La gente de The Verge. Fue también comunicado. En Twitter. Les voy a pasar el enlace. Para que ustedes lo puedan ver. Hablan de que. La mayoría de los trabajadores. Pueden. Digamos este. Apegarse. Al teletrabajo. De forma permanente. En donde. Habrá puestos. Donde será. Especialmente complicado. Como les dije. Cuando tienen que trabajar. Con hardware. Ahí va a ser un poco. Complejo. Pero bueno. De cualquier forma. Van a estar trabajando. Así que es interesante. Ver. Como la pandemia. Ha cambiado. También. El tema de los trabajos. En todo el mundo. O sea. Ha cambiado muchísimo. Y la última noticia. Que me queda para contarles. Tiene que ver con. El One Plus 8. Y el 8 Pro. Dispositivos. Que se lanzaron en marzo. Si mal no recuerdo la fecha. Estoy hablando de memoria. Así que disculpen. Si me confundo. Dispositivos. Que se lanzaron a principio de este año. Para hacerlo más. Así más. Concreto. Y que se van a estar actualizando. Ya. Ya. A Android 11. Con Oxynos. Oxygen. Disculpen. O S11. Con la nueva actualización. De Oxygen. O S11. Así que van a estar disponibles. Las actualizaciones. One Plus. Es una de las empresas. Que le presta. Más atención. A las actualizaciones. En los dispositivos. Así que. La verdad. Lo vienen haciendo muy bien. Y en este caso. Van a. Digamos. Darle la posibilidad. De que los usuarios. Puedan utilizar. La última versión. Del sistema operativo. Sin ningún tipo de problemas. Con todas las ventajas. Que tiene Android 11. Bueno. Van a ser. Uno de los primeros. En que saquen la distribución. La versión. Me imagino. Que va a ser. Inclusive. Antes que Samsung. Ya. Están empezando a actualizar. Y por otro lado. Si usted se pregunta. Bueno. Tengo un. Un One Plus 7. Un 7 Pro. Un 7T. Un 6. Un 6T. Bueno. Esos. Hasta el momento. Van a ser actualizables. A Android 11. Pero no tienen fecha. Disponible. Por el momento. Al menos. Así que bueno. Hemos llegado al final del programa. Del día de hoy. Espero que les haya gustado. Saben que. Si me quieren apoyar. Lo pueden hacer desde Patreon. Algo que quería. Algo que quería contarles. Estoy empezando. A escribir. La segunda versión. O el segundo libro. De Ubuntu Linux. De la versión. La última. Así que estoy escribiendo el libro. El libro va a tener un formato gratuito. O sea. Lo van a poder descargar todos. Obviamente. El que quiere donar algo. Por el libro. Lo va a poder hacer. Sin ningún tipo de problema. Se lo voy a agradecer muchísimo. Pero el libro va a ser. De digamos. De tirada gratuita. O sea. Disponible en EPUB. Para que lo puedan descargar. Y lo puedan utilizar. En cualquier. En cualquier lector de libros. Inclusive. También va a haber una versión. Para Kindle. Así que. Va a estar la posibilidad. De poder leerlo. Sin ningún tipo de problemas. No me quería olvidar. Decirlo. La fecha. De cierre del libro. No la tengo. Yo calculo. Que va a ser todo este año. O sea. Lo que va a demorar. El 2020. Antes del cierre del 2020. Lo tendré que tener listo. Eso por lo menos. Es la fecha que tengo estipulada. Estoy por el segundo capítulo. Así que bueno. Ténganme paciencia. Que estoy escribiéndolo. Y bueno. Si quieren apoyarme. Salgan que lo pueden hacer. Desde Patreon. En www.patreon.com. Barra Radio I. Tenemos 5 personas. Se ha bajado una. Ni importa. Saludos al que se bajó. Ningún problema. La posición argentina. Es bastante complicada. Así que es totalmente entendible. Si se quieren sumar. Hasta ahora tenemos 5. Si se quieren sumar a más. La verdad. Se los voy a agradecer muchísimo. Con un dólar en adelante. Si quieren seguirme desde Twitter. Lo hacen con el nick. Arroba Ariel Mecor. En Telegram. Nuestro canal. Radio y Podcast. Nuestro sitio web. InfoCertec.com.ar Espero que les haya gustado mucho el programa. Muchas gracias por escucharme. Y será hasta mañana. Chau chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información ingresar a toyoko.io. Podés editar tu libro digital en InfoCertec. Encontrá más información enviando un correo electrónico a info arroba infocertec.com.ar Para auspiciar en Radio Geek Podcast pueden enviar un correo electrónico a la cuenta info arroba infocertec.com.ar Luis Luis leurían. Leo Luis. Abone olmayi. Abone olmayi. Abone olmayi. Otro PA好的 увидiday.